Cuando prendo no me apago, 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 cuando prendo no me apago No anda así ¿Se entiende lo que yo te digo, verdad? Tú me avisas y tú no entiendes lo que yo te digo Estaba escuchando yo la canción de Vitaly Sánchez La que tiró a hielo Vitaly Sánchez se convirtió en una de las comunicadoras más completas que hay Ahora de pasar a ser comunicadora a ser cantante Pero ustedes saben No lo vamos a poner dedicado a ir a ustedes Ustedes saben A quién va a dirigir esta canción O para quién fue esta canción La pregunta mía es ¿Ustedes creen que Vitaly Sánchez debió bajar un escaloncito Y tirar esa puya a Carlos Brito? Díganme ustedes en los comentarios si ustedes creen que ella debió hacer eso Si se lo merecía, por decirlo así Porque yo he visto últimamente a Carlos Brito en un manejo total con Vitaly No le gusta ni que se la mencionen Porque no le gusta hablar mal de ella Pero ustedes creen que Vitaly Sánchez debió hacerle Tirarle esa pequeña pullita a Carlos Brito Se la voy a poner aquí para que ustedes le escuchen Escuchen eso gente Privaba en jefa pero te salió bien caro Privaba en jefa pero te salió bien caro Vitaly Sánchez Pero y esos códigos, ¿quién es que te los está enseñando? Digo, estaba grabando con uno de los mejores del país Estaba grabando con DJ Sammy ¿Qué ustedes opinan de ese comentario que le dejó Vitaly Sánchez a Caro Brito? Y si ustedes creen que ella se lo merece Porque hay veces que hay un profesor, no tiene que ver nada con esto Pero hay un profesor que te dice a ti Tú no vas a llegar a ningún lado así como tú no vas a llegar a ningún lado Si tú no estudias, si tú qué sé yo qué Si tú qué sé yo, tú no vas a llegar a ningún lado Y después tú estás empampanado Con todos los poderes Con todos los cuartos del mundo Y tú quieres Tú quieres caer el profesor en su casa Pero tú sabes que él vive ahí todavía Tú quieres caer ahí en su casa En tu maquinón Y decirle, hola, ¿cómo te está, caballero? Hola, ¿cómo te está, caballero? Miren que yo ando Y en este caso tú sabes que Caro Brito Era jefa de Vitaly Supuestamente Eran las dos empleadas Pero Ella privaba en jefa Como dice la canción Pero le salió bien caro En el sentido de que Ahora mismo Vitaly Sánchez Está mejor Que Caro Brito No sé si me voy a entender, gente Yo hice un pequeño análisis De lo del profesor Porque es casi lo mismo Tú me entiendes Caro Brito Privaba en jefa Que ella era la más tratada Ella tenía todo Ella iba a estar más dura que Caro Brito Porque ella privaba en jefa Pero Vitaly Sánchez Tiene Más talento Que Caro Brito Y lo ha demostrado en los últimos tiempos No sé si Vitaly Sánchez tiene Tiene película Déjame ver Si tiene película No tiene película, gente No tiene película Inmediatamente Vitaly Sánchez Esté en una película dominicana O de algún otro país De una se convierte en una de las comunicadoras Más completas Del mundo Más completa Del mundo Más completa Del mundo Vitaly Sánchez Pero la pregunta mía es ¿Ustedes creen Que Vitaly Sánchez Debió de bajar Un escalón Y tirar esa puñita Y tirar esa puñita a Caro Por el respeto Digo yo ¿Tú me entiendes? Por el respeto Yo digo que Tuvo bien A la verdad Yo no tengo hate Para esta canción Esta canción está demasiado bonita Está bien Se parece mucho a las canciones Que tira Jailene Pero la veo muy bien A la verdad La canción está Preciosa Pero Haciéndome análisis Descubrí eso Solamente quiero que ustedes me dejen en los comentarios Si estuvo bien Que Vitaly Bajara Un escalón Y le tirara Esa puñita A Caro Brito Díganme ustedes ¿Ustedes creen Que Caro Brito Se monte en la ola O haga como le hacía Santiago Matías A Vaqueró Como le hacía Santiago Matías Al lápiz consciente Que le respondía Con un micrófono Con un poca Sacándole cuarto Y beneficio Normal ¿Ustedes creen Que Caro Brito Haga eso? Y gente Le quiero dar la gracia A Denise Peña La verdad Que nos acogió Ayer nosotros fuimos para allá Nos acogió con un cariño Y un amor En realidad Una mujer Muy bacana No sabía que ella Se comportaba de tal manera Muy humilde Y nos dejó tirarnos Un par de fotos Un par de vainitas Una preciosidad Bendiciones para Denise Peña Y Déjenme en los comentarios Gente ¿Qué ustedes opinan de eso? Debió bajo un escaloncito Tiró esa puñita Y seguí su carrera Adelante Porque en realidad La puña ahí está en la canción Pero eso es para el que sabe Solamente Lo que saben en realidad De 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 toda la comunicación Lo que saben De lo que está pasando Ahora mismo en las redes Saben que esa puña es para ella Eso es como La pura de Shakira Para Piqué Para la esposa de Para la nueva esposa de Piqué Que ella le dijo Ella la mencionó En la canción Pero con un código ¿Tú me entiendes? La mencionó Con un código Eso mismo hizo Vitaly Sánchez ¿Ustedes me entienden? Pero yo lo vi bien Pero yo lo vi bien La verdad Vi esa canción muy bonita Muy preciosa Tiene mucho talento La verdad No sabía que ella podía Cantar así Pero ¿Ustedes creen que Vitaly Sánchez Da para cantar antes? ¿Sí o no? Déjenmelo en los comentarios Gente Bendiciones para todos Espero que la estén pasando Súper bien Gracias por quedarse Esta etapa del video Bendiciones gente Cuídense mucho Lo quiero Bendiciones